Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que me canto y no puedes oír. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hoy celebramos la memoria de San Bonifacio, obispo, mártir, el evangelizador de la tierra de Alemania. Entonces nos unimos también a nuestros hermanos alemanes que celebran hoy su santo patrón. Y pedimos que interceda siempre ayudándonos a dar testimonio de fe y de esperanza. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que tu santo mártir Bonifacio interceda por nosotros, para que mantengamos firmemente y proclamemos con nuestras obras la fe que Él enseñó con su palabra y selló con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Tobías Yo, Tobit, seguía el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos, los judíos que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive, en Asiria. Durante el reinado de Azaradón, regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa Ana y a mi hijo Tobías. En Betecostez, que es nuestra fiesta de acción de gracias por las cosechas, me prepararon una gran comida y me dispuse a comer. Cuando me trajeron los platillos y vi que eran tantos, le dije a mi hijo Tobías, ve a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, cautivos en Nínive, que tenga puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón, y tráelo, para que coma conmigo. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Tobías se fue a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres y al regresar me dijo, Padre, yo le respondí, dime hijo. Él prosiguió, asesinaron a uno de nuestro pueblo, lo llevaron a la plaza, lo ahorcaron y ahí está todavía. De un salto me levanté de la mesa, sin probar bocado, y llevé el cadáver a una casa, hasta que el sol se ocultara y lo pudiera sepultar. Volví a mi casa, me lavé y comí con lágrimas mi pan, recordando las palabras que el profeta Amós pronunció contra Betel. Todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto, y todas sus canciones en lamentos, y rompí a llorar. Cuando el sol se metió, fui, cabé a una fosa y lo enterré. Mis vecinos se burlaban de mí y decían, este hombre nunca va a escarmentar, ya una vez lo condenaron a muerte por este mismo delito, pero se escapó, y ahora sigue enterrando a los muertos. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dele magia y del santo magia y del santo magia y del santo magia. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvía a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando. A mi hijo así sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron. Este es el heredero. Vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros? ¿Acaso no han leído en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos habla de una experiencia que seguramente todos hemos experimentado antes en modo mayor o en modo menor en nuestra vida, que es el ser rechazados. el no ser aceptados. Tanto así que existen unas letanías de la humildad. Y uno reza del temor de ser rechazado, líbrame Jesús. A nadie le gusta que lo rechacen. Recuerdo de niño, creo que la única vez que mi mamá me dejó con la comida hasta las 3 de la tarde o 4 de la tarde y no me dejó levantarme de la mesa mientras no me la comía, me la comía. Me acuerdo, era una especie de mousse o budín de espinacas. Obviamente, a ningún niño le gustan las espinacas. Después supe que había trabajado tanto en la mañana para hacerlo y, claro, no quiso sentirse rechazada. Le dijo, ahora te lo comes. Cosas así, a veces un poco banales, pero también cosas fuertes. ¿Cuántas veces uno hace como Tobías una obra buena y recibe en cambio la burla, la indiferencia y nos duele? Nos duele. Piensen en el corazón de Dios. El corazón de Dios que da una y otra oportunidad. No se cansa de darnos la oportunidad. Tanto así que manda hasta su hijo único. Lo sentíamos en el Evangelio de ayer. Tanto amó a Dios al mundo que envió su hijo único. Para ver si esta vez lo aceptan. Y recibe esa cachetada, esa bofetada en la cara. Ese rechazo. Dios también experimenta nuestro rechazo. ¿Qué es lo que es el pecado? Decirle a Dios no. Y eso que podría ser un poquito no sé, desanima, ¿no? Digo, ay, padre, sea un poquito más positivo. Bueno, ¿dónde está la parte positiva? En Cristo somos hijos. Entonces, somos también esa piedra angular. Dios hace un milagro con cada uno de nosotros. a pesar de nuestro rechazo, a pesar de nuestras infidelidades, Él nos transforma en Cristo piedra angular de su proyecto. Piedra angular de su proyecto de salvación. Y eso es lo hermoso, eso es lo grande. Vivimos unidos a Cristo y somos parte de esa piedra angular de la iglesia. cada uno tiene ese lugar en la iglesia que sólo yo puedo utilizar. Me sacan y algo falta, aunque sea lo más humilde, lo más pequeño, pero falta a esa piedra angular de la iglesia. Entonces, la invitación de este evangelio no es, obviamente, a darnos de latigazos por las veces que hemos rechazado al Señor, es al contrario, llenarnos de esperanza que nuestro rechazo no cancela la llamada de Cristo, no elimina el amor del Señor. El amor del Señor es mucho más grande. Unámonos a esa piedra angular que es Cristo para poder vivir nuestra misión dentro de la iglesia, nuestra misión dentro del cuerpo místico de Cristo. y así subanos a esos que acogen al Señor. Sí, tantos lo rechazan. Nosotros podemos ser como ese Tobías de hoy, que no me importa si se burlan de mí, no importa si no me comprenden o si no aprecian, si son indiferentes, yo hago lo que Dios me pide, cumplo en mi vida esa parte del plan de Dios que a mí me toca. Así sea. Gracias. Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor. Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy. acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. Señor. acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. Dios sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. y bendita seas por siempre Señor. Señor hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor desea de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica Señor con tu bendición los dones que te presentamos para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que San Bonifacio venció en su cuerpo todos los tormentos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre de San Bonifacio mártir derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro bispo el patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libéranos del mal libéranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo tempia de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo da la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, dice el Señor. Que vienes hasta aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que vienes hasta aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. 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 Señor, cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Con todo mi corazón 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 te adoro, Señor. Oremos. El Señor. El Señor. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.